Hola, buenas tardes, me llamo Elia, Elia Gómez, soy de Cuernavaca, Morelos, es mi primer video que voy a hacer, voy a enseñarles a hacer unos taquitos sudados de pollo, eso lo hacemos por acá, por mi pueblo, por Oaxaca, soy de Oaxaca. Si les gusta, pues denle like, y si no, pues ustedes saben. Voy a ocupar una pechuga, y en este instante la voy a poner a cocer. Voy a ponerle un pedazo de cebolla a mi pollo, para que huela rico y no huela así a chiquilla como huelen los pollos. Voy a ponerle dos dientes de ajo también. Así un poquito machacados, para que suelten el sabor. Y para los tacos, voy a ocupar un manojo de cilantro, voy a ocupar lo que es de esta parte de la cebolla. Para la salsa voy a ocupar cuatro chiles, tres tomates y un diente de ajo. Y la sal, que es importante, que no debe de faltar. En seguida, les enseño cuando ya esté la salsa, cuando ya tenga todo lo que tengo aquí, para los tacos. Y luego les enseño como se preparan. Para que lo preparen ustedes, si les gusta. Nosotros así lo comemos por acá. Seguimos con los ingredientes para los tacos. Aquí tengo que, voy a picar un poco de cilantro, que es lo que llevan los taquitos de pollo. Y salen bien riquísimos. Si a alguien le gusta, que los haga, que los prepare, para que se dé cuenta como salen de ricos. Yo quiero que sigan mi video, que lo vean, todo lo que sea. Y que le den un like si les gusta. Ando un poco nerviosa porque es mi primer video. Espero me comprendan, entiendan tantito, por favor. Estos taquitos son típicos en el estado de Oaxaca. Allá es donde la gente lo come mucho, lo hacen. En cualquier taquería que gusten pasar, le ofrecen de todos los tacos que tienen. Y están incluidos los tacos de pollo. Vamos a guardar el cilantro. Para que ya a la hora que estén los tacos, ya no estemos corriendo la carrera. Ya tengamos preparado todo. La voy a hacer con una salsita de chile crudo. Como ven ustedes allí, lo que voy a ocupar, lo que voy a necesitar, va a ser en crudo. Sale la salsa bien riquísima también. Ya a ratito les voy a enseñar como se hace la salsa. No es una salsa muy, que lleve muchas cosas, pero este, si sabe buena. Aquí voy a aplicar. Aquí voy a hacer con una salsita de chile. Voy a hacer otro pedacito para que se hable de cebollito. Aquí voy a hacer con una salsita de chile. Con esta cebolla es suficiente porque somos poca familia. Cuando es mucha la familia es cuando se hace mucha. Pero ahorita somos poquitas nosotros. Como les había dicho, voy a empezar con la salsa. Esta es la salsa que voy a hacer ahorita. Lleva cuatro chiles y tres tomate verde. Es lo que voy a hacer la salsa de tomate. Pero el tomate no va a ser asado, es tomate crudo. Y se les recomiendo si les gusta o gustan hacerla. Es una salsa bien rica, sale bien rica. Con esos taquitos es cuando se lleva más la salsa. Ya están lavados mis chiles y mis tomates. Son tres tomates porque nosotros somos pocas personas. Por eso también es poca salsa. Y un dientito de ajo es lo que va a llamar la salsa. Poca agua. Encerramos. 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 esta es la salsa le quite la tapa para poderle yo meter aquí la verdura porque le estaba destapando abuela el chile entonces así así es como yo la use esta es el pollo que también ya está hirviendo ya se está cociendo mi pollo al ratito ya cuando estén preparados los tacos ya se los muestro para que los vean y se les antoje aquí vamos a vaciar la salsa el ratito la vamos a preparar bien le voy a picar cebollita para que esté más rica y así es como nos las vamos a comer nomás media martajada no está muy remolida aquí está la pechuga la que estuve hablando hace un rato que está en los tacos y ya está la pechuga ya la voy a sacar ya la voy a desmenuzar y les voy a enseñar cómo hacerla para los taquitos está súper caliente está súper calientísima súper calientísima viene saliendo ahorita la voy a desmenuzar y la voy a freír tantito muy poquito no mucho poquito nada más que será unos tres minutos yo creo nada más que se cosa tantito la cebolla para que agarre sabor el pollo y ya están listos los tacos un besito le hago eso con la cuchara y el tenedor porque está caliente pero cuando la pechuga está fría yo lo hago con la mano para mí se me es fácil desmenuzar la carne con la mano las choyo las choyo las choyo les arras las ch聯 las choyo Vamos a ver Aquí ya está el pollo desmenuzado Me lo voy a llevar a la lumbre Todavía no le prendo mi sartén Hoy ya le voy a prender Para que vean ustedes Cómo se sazona Es un ratito Nada más, no se sazona mucho Para que el pollo no se les ponga tieso No se ponga así durito Así como está el pollo, se le echa Con la cebollita Nada más que agarre el sabor y ya Es un chorrito de aceite Nada más No lo voy a medir Nada más le voy a echar el chorrito Nada más para que agarre sabor la cebolla Ya está calentado el aceite Le voy a dejar caer la cebolla Lo remate A la cebolla Nada más para que le dé el sabor a la carne le deja un sabor rico y con un poquito de tiempo para que no se cosa la carne no se vuelve la carne quede suavecita en este momento ya le voy a dejar caer el pollo y lo voy a dejar como un minuto no más tiempo le voy a poner una poquita de sal o si le falta la carne poquita porque ya tiene un poco de sal la carne ya nada más para que agarre otro saborcito a la cebolla y el aceite la carne está caliente entonces ya ahorita le vamos a apagar porque no se puede durar mucho tiempo ya es el momento nada más para que agarre el sabor de la cebolla huele rico y sabe rico acá de este lado tengo mi caldo de la pechuga aquí en este momento voy a agarrar tantito caldo y lo voy a apartar aquí en un plato porque con este mismo caldo es como yo voy a la cebolla sazonan las tortillas así poquito no es mucho lo pongo de este lado le prendo a mi comal y ahorita hago las tortillas aquí están las tortillas son las que voy a hacer los taquitos en este momento al caldo de pollo se le pone un chorro de aceite para que las tortillas no se peguen se le pone ese chorrito de aceite así así no quiere tanto y agarrando las tortillas y las mete al caldito la pura punta ay ya se rejo esta así y la pone al comal además la pura puntita de la tortilla la tortilla ya está esta también ya está esta se pegó aquí bajamos otro plato aquí echamos las tortillas fritas porque están ya sazonadas con el caldito este ya está sazonamos otras para que no se hagan piezas las tortillas y salen bien ricas voy a sazonar otra para que se vean bien la pura orilla de la tortilla nada más para que no se le moje mucho para que no se despegue que fue lo que pasó con esta de acá porque se mojó más de lo que no la tortilla ya está la ponemos acá en el pilato volteamos la otra ya está y listo ahí vamos el pollo en este lado aquí está el pollo como ven ustedes no está dorado no está nada nada más está sudadito aquí vamos a preparar los tacos lo pueden hacer con una tortilla o con dos tortillas como gusten yo lo voy a hacer con dos tortillas pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran se le pone la carne la carne que ustedes quieran a mí me gusta así ya tiene suficiente carne aquí está otro taco voy a hacer otro taco yo lo hice de pechuga lo pueden hacer de pierna lo pueden hacer de muslos sale la carne más suave ya están los taquitos aquí y yo ya tengo acá mi verdura se le pone la cebolla se le pone el cilantro como que si fueran a comer taquitos al pastor pero son tacos de pollo a mí me gusta con poco cilantro no me gusta mucho cilantro entonces yo me lo preparo así de esta forma la cebollita enseguida va la salsa la salsa yo ya se las había enseñado la hice de chile crudo lleva cilantro y lleva cebollita también picada a mí me gusta prepararlo así hay gente que no este es un taco y este es el otro y para mí esto son los tacos de pollo los hago más por acá veanlos como quedaron aquí de este lado hay limoncito para la gente que le gusta con limón le puede poner su limón este es un platillo muy rico lo voy a probar para que lo vean se les antoje y lo hagan muy exagerado porque aquí las tortillas son grandes pero también pueden comprar la tortilla más chica para que sea el taco más chico yo la compro aquí y así son todas las tortillas al menos que encargue la tortilla para taco está riquísimo está riquísimo carlos denme un like es mi primer video espero les haya gustado gracias por ver mi video si lo ven denme un like y si no pues como ustedes quieran gracias suscríbanse por favor gracias 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 por ver el video.